Van a estar listos los competidores del Pennsylvania Derby, grado 1 del año 2022, el último en buscar ubicación, el número 11, Guaita Barrio. Al cuadrar Guaita Barrio se hará la partida, atención. Corren los 11 inscritos, 11 potros en busca del millón de dólares, cuadró Guaita Barrio cuando el juez decida, ahora comienza a robar la ambulancia partida, en carrera los ejemplares del Pennsylvania Derby, grado 1 del año 2022, la partida es lenta para Naval Aviator, queda en el último lugar, con velocidad y determinación, el número Guaita Barrio, le viene a dar lucidez a la competencia, hacia el segundo queda por dentro el ejemplar Taiba, hacia el tercero ataca por fuera Simplification, al cuarto With the People, al quinto viene avanzando Townie Port, al sexto se está metiendo Skipping Long Stalking, al séptimo por fuera Cyberknife, por dentro lo hace el ejemplar Ice Storm, dejando en el antepenúltimo el número 1 Sandon, penúltimo Naval Aviator y dejan en el último lugar, a unos 10 cuerpos de la punta el número 3 Vidao, 23 segundos y un quinto el parcial de apertura, siempre con Guaita Barrio, mostrando el camino, marcando la ruta, hacia el segundo muestra a un cuerpo de ventaja, el número 9 Simplification, hacia el tercero viene atacando With the People, al cuarto a dos cuerpos de la punta, viene avanzando por dentro Taiba, al quinto mejora Skipping Long Stalking, cuando pasan los 800 metros en 47 segundos, y un quinto al sexto lugar, viene mejorando el ejemplar Cyberknife, a la par de este viene avanzando por dentro Sandon, después lo hace el número 7, el ejemplar Townie Port, luego intenta avanzar Naval Aviator, pierde posiciones Ice Storm y sigue último, sin progresar el número 3 Vidao, 71 segundos exactos para los 1200 metros, el moro, Guaita Barrio se mantiene sólido en la punta, sin embargo Simplification se le coloca al costado, y Taiba con My Smith comienza a avanzar desde el tercero, gira en la última curva, van a enderezar en la recta final, la recta de los inmortales, Taiba ya está tomando el control de la situación con My Smith, saca medio cuerpo, un cuerpo de ventaja, hacia el segundo se lanza por dentro el ejemplar Sandon, con Joel Rosario en busca del puntero, Taiba sacó dos cuerpos, tres cuerpos y cuando restan 100 para la raya, no hay nada que hacer, el ganador es Taiba, segundo Sandon, tercero por fuera Cyberknife en pasada final con el ejemplar Simplification, responde.